Bueno, Flo, Ana, Dani, estamos a punto de hacer una gamba gigante en Ciudad Real, Villarrubia de los Ojos. Esto es un concierto mío, del Maki. Va por todos ustedes. Vamos con la gente a ver cómo sale esto, eh. Somos fans del programa. Un fuerte beso. Bueno, ha llegado, ha llegado el momento de la sorpresa. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está el ambiente? Uy, uy, uy. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo está el ambiente? Eso ya es otra cosa, mira tú por dónde. Esa música va a acabar. Suelta, suelta la mano. ¡Gamba, gamba, 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 fuerte! ¡Fuerte el aplauso! Bueno, Benito. Sigue, sigue, sigue. Bueno, Martino, Ana, Dani, esto es lo que hace el Maki con ustedes. Ahora seguimos con ustedes con otra cosita. A ver si os gusta. ¡Se dice el ranking! ¡A lo que hace el Maki! ¡A una verdad! ¡A una verdad! ¡Fuerte el aplauso!